Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un paso y una ilusión, cuantas horas me paso y nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos desde mi mes y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo, voy a salir, en este mundo me quiero sentir, el olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la pise y se burro. Ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará mucho bien. Somos amigos desde mi mes y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo, voy a salir, en este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Son tantos días que no duermo y pienso en ti. Preso en mi casa y en silencio por amigo. Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nunca he perdido ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás, por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde, tu manantial ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna está ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Y ni el hombre un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Que te escribías mi verso Dime ni de a quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibirías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? En silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribías mi verso? Dime niña, ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Él mandaba aquí un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cantado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es fiel Le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribías mi verso? Dime niña, ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba un ramito de violeta Charaíra, charaíra, charaíra Charaíra, charaíra Charaíra, charaíra Charaíra, charaíra No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no de la tarde Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que viera la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que mi ojo azulado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido En mis noches tristes Desiertas de sueño El loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Que ella ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La que me atormenta Que de que me muero Y no se da ni cuenta Y no se da ni cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Era feliz en su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre Un poco de margenio Ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría Música Quien te escribía Mi versos Mi menina Quien era Quien te mandaba Flores En primavera Música Con amor Las recibías Como siempre Sin tarjeta Que mandaba Que un ramito De violetas Música A veces Peña A veces Se imagina Como será Aquel Que a ella Tanto la estima Será Más bien Hombre De pelo Cano Sonrisa abierta Y de ternura En sus manos Quien será Quien En silencio Quien puede ser Su amor Secreto Ella que no sabe Nada Mira a su marido Y luego Se calla Música Quien te escribía Dime 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 Niña Quien era Quien te mandaba Flores En primavera Música Con amor Las recibías Como siempre Sin tarjeta Que mandaba Tu ramito De violeta Cada tarde Al volver Su esposo Cansado De trabajo Baila Mira De reojo No dice nada Porque Lo sabe Todo Ella es así Feliz De cualquier modo Porque Él es quien Le escribe Versos Él es su amante Su amor Secreto Ella que no sabe Nada Mira a su marido Y luego Se calla Música Quien te escribía Tien versos Dime Niña Quien era Quien te mandaba Flores En primavera Música Con amor Las recibías Como siempre Sin tarjeta Que mandaba Tu ramito En violeta Música Charaída 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 Hoy quiero hablar De una chica Linda como un ángel Como una diosa Linda como el sol Como el mar azul Con hermosos ojos Que son su luz Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Manny 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 Orgullosa Rolling 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 On The River Todo en ella es hermoso Pero su corazón Es un rotumono He insistido tanto En conseguir su amor Pero no es posible Es un error Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Manny 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 La orgullosa Rolling 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 On The River Sugar satu Y Also Rod Le A A At La Jun At polit Con To La Mani, Mani, Mani la orgullosa Running, running, running on the river Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado pero quiere más Joyas, buenos carros, un yate al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mani, Mani, Mani la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mani, Mani, Mani la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mani, Mani, Mani la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mani, Mani, Mani la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mani, 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 Mani la orgullosa There will never be another Like our heart My pockets Even if it works Mani, 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 Mani la orgullosa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.